¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De los candidatos que había...? Bueno, yo tampoco soy el que lo tiene que decir. Yo te digo, yo creo que el PPM está muy capacitado y seguro que nos va a ayudar. ¿Me dice Ramón Román que qué os ha dicho dentro, PPM? Nada, nos ha saludado simplemente y bueno, igual, ha dado las gracias a Merino, como es lógico, y nada, saludarnos un poquito. ¿Estás estudiando griego por algo? ¿Hay una oferta para decirle acá, no sé, ¿te hay pereza? No, yo de verdad que no sabía nada. Fue un poquito así de sorpresa, pero ni sabía nada ni tengo intención de ir a ningún sitio. Sí, la mejor forma de acabar el año sería con una victoria y gracias al Mister y al equipo, la actitud que han puesto sobre el terreno de juego, hemos conseguido y es la mejor forma de irnos a caza. Un gol además, ¿no? Sí, te había resistido bastante y con ese gol espero que podamos ayudar un poco más al equipo y volvamos con más cara. Ahora el cambio de entrenador, puedes te explicar un poco viendo el rendimiento de Merino, pero ¿cómo lo asumís? Bien, vamos, el cambio de entrenador ha tenido que pasar, ha venido, le tenemos que dar las gracias al Mister, a Merino por la actitud que nos ha metido en el equipo, por las ganas que nos ha puesto de trabajar y ahora ayudar a Pepe de Merino en todo y a dar la cara por él. Y la renovación, ¿no? Me imagino que, bueno, ojalá llegue ese premio, de momento sigue jugando, jugando muy bien, ojalá llegue ese premio por radio, ¿por qué no? Sí, esperemos a ver si llega y pronto, yo creo que pronto se hará. Vale, gracias. Venga. Muy bien. Gracias.